Fui a buscarte tarde No había nada y te encontré Traté de olvidarte Y cómo olvidarte mami Sin ninguna besa como tú Tú crees que olvidar es fácil Pero no es así Sigo estando aquí Te estoy alejando y tú a mí Pero sabes con exactitud Que soy quien te vuelve frágil Si no estoy allí haciéndote feliz Mi vida que no viene al caso Si tú quieres lo abandono todo Pero vuelvo hacia mis brazos Y recojamos los pedazos De todos los corazones rotos Lo que impidieron nuestro lazo Si he sido un cobarde No quiero explicar por qué Solo quiero amarme Llámame a las dos y pico Háblame un ratico Dime algo bonito Love Sabes que te necesito Háblame un ratico No había nada y te encontré No había nada y te encontré Traté de olvidarte No lo pude hacer No lo pude hacer Y cómo olvidarte Y cómo olvidarte Yo sé que tú a mí Yo sé que tú a mí No te dejes sola 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 No te dejes sola